¿Has tenido la visita de Pedro Pesati y charlaron varios proyectos? Sí, varios proyectos con un antiguo amigo, que siempre hemos planeado estas cosas, o bordeando lo que yo le propuse hoy. Me parece que puede ser importante para todos. ¿Van a reeditar un libro de usted? Creo que sí, esperamos que sí. Él tiene mucho interés y vamos a ser el gran lago. Que es la historia del descubrimiento del lago y todo lo que rodeó el lago con sus habitantes, sus pioneros, sus angustias y sus peleas y sus glorias y sus logros durante todos estos años. El libro es de la historia de 1620 a 1930 más o menos, o sea que son 300 años casi de historia. ¿Y usted la primera edición del libro cuándo fue? La primera edición del libro creo que fue en el 92, creo, algo así. ¿También hablaron de un proyecto sobre el Martín Fierro? Sí, un Martín Fierro proyectado que tengo desde hace mucho tiempo, que es hacerlo en historieta, para que los pibes que no lo van a leer nunca como poema, comiencen a leerlo como una historieta, contada en cuadritos. Y que yo ya lo hice eso, lo hice, mirá lo que es la vida y el trabajo. Lo hice para los soldados cuando yo estaba en la Colimba, en el 47. Lo hice para el soldado argentino, porque los muchachos que estaban ahí, ni ganas de leer tenían, estábamos todos muertos. Pero empezaron a ver los dibujitos con gente a caballo, con indios peleados. Es un western. Si lo tomás así, los pibes lo leen, de vuelta, para que después con ser grandecito se animen a meterse con el poema, ¿viste? ¿Viste que no lo lees? Es muy difícil un chico de 12, 14 años que empieza a leer poesía. Pero sí, si lo agarrás con una onda de historieta, ¿no? También se habló de algún proyecto de llevar obra de teatro a la línea sur sobre el tren, ¿no? Claro, la idea sería formidable, es un sueño que todos los actores deben tener, de ir en una gira haciendo una, sobre todo una línea como esta, que son varios kilómetros de poblaciones, y reunir a un grupo teatral en dos o tres pueblos que tengan la sala para hacerla, ¿no? Y desarrollar nuestra obra, que es sobre la fundación de pueblos en la Patagonia. Lo que la gente conoce y le gusta, y ha vivido, ¿no? Bien autóctono, de la provincia. Claro, claro, porque la forma que se fundaron estos pueblos es, no tiene nada que ver con los de Córdoba, o de Catamarca, o Santa Fe. Aquí se fundaron hace 120 años cuando mucho, 130. O sea que es ahora, y cuando terminó el Indio. Y recién ahí vinieron la gente a poblar las cosas, nuevas familias de indígenas del lado de Chile, que hoy se llaman mapuches, y se volvió una generación es a ocupar la Patagonia, ¿no? Es muy lindo el tema, ¿viste? Para vivirlo y para sentirlo, y que lo hemos notado todo. Estamos aquí para eso, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.